No hay luz. Bueno, todo esto con los chicos, ¿no? Unir y vuelta con los chicos, las chicas. Y aparece el tema de, bueno, también la no luz, también es lo que pasa cuando hay luz. Si hay luz, puede haber no luz en algún momento. Y entonces, bueno, nos quedamos con otra. A ellos les encantó y empezaron a inventar historias. Paralelamente desde música, que bueno, con Alberto, que ustedes saben que se jubiló y ahora está el profesor Gonzalo. Con él había, me contaba que experimentaban con un sonido. Bueno, no puedo explicar ese proceso porque no lo sé. Pero, y él no está acá para explicarlo. Pero bueno, sé que los dos lenguajes se fueron investigando la cuestión de qué pasa desde el arte, lo creativo, y qué puedo inventar y qué no puedo pasar cuando no hay luz. Y aparecieron, obviamente, todos los otros sentidos. Y ellos se ponen a empezar a inventar historias a partir de sonidos, a partir de músicas. Y si no, la experiencia que van a hacer ustedes de no ver, y percibir, y después reproducir como yo creo que creí que era y actuado, lo que sus compañeros les habían dado a través de otro. ¡Gracias! ¡Gracias!